Al pan, pan y al vino, vino. Y quien vino a mi calle sabe que es imposible pasar por alto la panadería y baña. Hola Pablo. Buenos días Cristina, ¿qué tal? Dame unos croissants. Vale, mira, tengo aquí unos preparados para ti. Ah, mira, mira. Ya te los tengo preparados. Hala pues, venga. Muchas gracias. Venga. Me encanta el delicioso olor con el que seduce a todo hijo de vecino. La culpa de ello la tiene Pablo. ¿Cómo ha crecido? Todavía recuerdo cuando era un zagal y jugaba a los toros o imitaba a Indurain con la bicicleta. Somos conocidos en esta calle por el rincón de la panadería, que es bastante fotografiado. Es común cuando vienen los clientes a la panadería que llevan un rato oliendo el olor del pan y como estas calles y esta calle es particular, es tan estrecha, pues van buscando el olor como si fuera un dibujo animado. Y cuando llegan dicen, por fin le encontramos la panadería que llevamos tanto tiempo escuchándola. Entonces, pues vienen muy contentos. A nosotros nos beneficia, pero tiene también la contraposición de que en invierno ya no queda nadie por aquí viviendo y estamos más enfocados al turismo. Somos la cuarta generación de panaderos. Antiguamente se subía, me han contado, que se subía la harina con un mulo, pero como ya no hay mulos tenemos un carro manual. Y aquí en nuestra familia, cuando se cumple la mayoría de edad, es cuando puede subir la harina, porque es el peor trabajo y siempre se lo mandan al marchaval. Más que fuerza, lo que no hay que tener es vergüenza, porque está lleno de turistas, entonces te echan fotos, alguno te ayuda. Si tienes un poco de vista, muchas veces te ayudan algún turista voluntarioso a subir la harina. Además es un carro muy antiguo que llama la atención. Y claro, este pueblo, como parece un pueblo-museo, pues echan fotos a todo. Entonces, en cuanto te ven, eres la estrella de aquí, de la calle. Yo tengo recuerdo de toda mi vida, porque como es un negocio que tienes que estar todo el día, pues yo desde pequeño nos hemos criado aquí en la panadería y en esta calle hemos jugado al fútbol, hemos jugado a toros, hemos ayudado de niños a pesar alguna pasta. El juego que más me gustaba era la bicicleta, porque este pueblo con las cuestas que tiene, las subidas y las bajadas, y con las bicicletas de montaña nos lo pasábamos bomba porque bajábamos a toda velocidad. El problema era que cuando pasabas muy rápido al lado de la gente, luego subían a mi madre y ahí me echaba la bronca. Yo viví hasta los 10 años en la parte alta de aquí, en la panadería, y luego ya me bajé a la parte de abajo. Pero como siempre estaba por aquí, yo he jugado y me he criado con la gente por aquí, por este barrio, que cuando yo era pequeño, pues había una cuadrilla de chicos de arriba y otra de la parte de abajo, pero la verdad que ahora quedan muy pocos niños por aquí. Es una pena. También es un gusto poder vivir aquí en la zona antigua y en una casa tan antigua como esta. Tiene sus complicaciones para hacer la compra y para cargar todo, pero la verdad que como el que se ha criado aquí no quiere perder esta tradición. Con estas cuestas, cuando sube la gente aquí al alto, lo que más le apetece es tomarse un dulce que viene muy bien para continuar hacia la muralla. Siempre será la casa de la abuela porque la panadería está muy asociada, entonces vienes y yo siempre me acuerdo de mi abuela, que siempre estaba por aquí por la calle y saludando a todo el mundo.